Muchas gracias, señor presidente. Hoy, en mis tres minutos, quiero sintetizar tres ideas. Permítame que comience con una afirmación que tengo muchísimas ganas de decir y si me la callo me revuelve las entrañas. No, categóricamente no. El Rey no fue el único que contribuyó a traer la democracia a este país. La democracia vino también de la mano de todas las personas que en mayor o menor medida lucharon contra la dictadura, sufrieron persecución, fueron reprimidas, torturadas y esas personas que incluso perdieron su vida. Personas de todas las ideologías que entendieron que el viejo mundo se había acabado y que contribuyeron desde diferentes sectores, lugares, posiciones a construir un nuevo país. En segundo lugar, me voy a referir al fondo de lo que hoy se discute aquí. Que los cargos públicos sean hereditarios resulta pintoresco, por no decir otro adjetivo. Que el cargo suponga que puedas cometer delitos impunemente es poco menos que aberrante. Y si encima, y este es el fondo de este proyecto de ley que discutimos hoy aquí, que el Poder Ejecutivo y Legislativo aprueben que cuando el rey saliente deje el cargo siga ostentando privilegios por razón del cargo que tuvo, para el cual le nombró, no olvidemos, el general Franco, esto ya no hay ciudadano demócrata que lo entienda. Esta protección extraordinaria, urdida, con tramitación exprés, carente de toda justificación jurídica, solo puede provocar el recelo y la sospecha. Dijo el Tribunal Constitucional en su sentencia 22 de 1997, que al dejar de ostentar el cargo, lo natural es la pérdida de tal privilegio, pues lo contrario supondría convertirlo en privilegio personal. Vulnerar este criterio supone vulnerar el principio de igualdad de la Constitución. Y por último, me referiré a la forma en que vamos a aprobar esta ley. Están convirtiendo el Parlamento en esto. En un lugar decorativo, en un florero. Negando el debate, negando la reflexión, negando el diálogo. Hace menos de un mes que abdicó el rey. En una semana hicieron una ley para coronar al nuevo rey. Y el martes nos convocan para hoy jueves dos días, dos días con objeto de aprobar una nueva ley que pretende aforar al rey saliente. Únicamente con los votos del Partido Popular y algún que otro diputado. Con el 45% de los votos, ni siquiera el 50% van a aprobar esta ley hoy aquí. Y nadie quiere refrendar este despropósito. Convendrán conmigo que tanta prisa nos hace pensar mal. Que no huele bien. Acabo. Creo que muchas de esas personas a las que me referí al principio sentirían vergüenza de ver cómo se maltrata la democracia justamente aquí. Cómo han convertido el Congreso en justamente esto. Un lugar decorativo. Un florero. Acabo. Dos reconocimientos. Mi reconocimiento y un abrazo al diputado Jesús Juste. Que le vaya muy bien. Bonbent y Valkanova. Y mi reconocimiento y felicitación a los trabajadores de la Coca-Cola por su victoria contra el gigante. Muchas gracias. 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 Gracias.